6.22 de la mañana, no he dormido nada. Ya estoy en el aeropuerto de Maiketía. Hay que llegar con 4 horas de anticipación para poder tener todo el viaje positivo. Fue una despedida dura. La verdad es que aquí estarían mis tías. No se pudo, tuve un problema con el taxista que me iba a traer en principio. Y bueno, gracias a Dios, a uno nunca, le falta a Dios. Y bueno, prácticamente tuvimos una opción B. Que no contaba, pero al final conté. Y bueno, me pudo traer. Ya pasamos todo el protocolo de acá. Wow. Creo que llevo 3 horas haciendo cola. Después de allí, que ya pasó la maleta por los rayos X, sin novedad. Tuvimos que ir a la cola de rayos X, pero con el de los objetos personales. Y eso fue por lo menos media hora más. Las giraciones fue rápido. O sea, me sellaron el sello de salida. A ver si consigo empanada por aquí. El último desayuno acá en Venezuela. Aquí está el mega desayuno. Dos empanadas, una malta. Mi último desayuno en Venezuela. Por mucho tiempo. Quiero destacar que la feria de comida está bastante chefe, bastante variada. Hay un Mr. Soup que parece un software, pero tiene otro nombre. Y de verdad que bueno, hay empanadas. Hay pequeños. Hay de todo un poco. Vamos a desayunar. Después de estar 3 horas parado, créanme que esto es el cielo. Vean esta sala de espera que tenemos acá. Parece una zona, parece el Priority Pass, pero no es prácticamente de uso común. Para todos los que están esperando el vuelo en la sala 12 y en las salas que están por este lado. De este lado del aeropuerto. Y de verdad que están bastante cómodos. Por ahí les voy a mostrar un mural que acabo de grabar. Y de verdad que está bastante bonito como para tomarse una foto, para tomarse algo antes de salir, antes de partir. Después de un buen desayuno. Aquí creo que este es nuestro avión. Ya se acabó la corredera. Y bueno, ya lo que nos queda es subirnos al avión y despegarnos. En este fue el que viajamos. Y ya nos vamos a montar en este autobusito. Y aquí estamos. Ya nos vamos del autobús. Ahorita nos vamos hacia Migraciones. Para que nos hagan el sello de ingreso. Quiero hacer una mención a arroba646travel que fue gracias a ella, a esa gente, a esa empresa con la cual que yo pude viajar y hacer todo este trayecto. Ellos se encargan de todo. Prácticamente siempre están pendientes de ti. Siempre están de alguna manera día y noche pendientes de que salga. Pendientes de cualquier eventualidad, cualquier documento, cualquier cosa que te falte. Ellos están para apoyarte. Entonces, muchas gracias. 6466travel. Los mejores con el tema del turismo y los pasajes aéreos. Bueno, señores, esto es como ya lo último. Este es prácticamente donde uno recibe las maletas. Y la están dando súper rapidísimo. Acaba de llegar. No tengo ni dos minutos y ya la empezaron a meter. Y fino. Excelente que sea así. Ya está listo. Ya llegué. Ya estoy fuera. Ya estoy nada más. Paso para allá y ahí está el carro. Ya me monto en el carro y ya me voy. Gracias por todo. Gracias por las atenciones. Gracias por las arepas. Gracias por la pata con caragota. Gracias por los jugos. Por los helados. Coño, le quedé viendo un helado de Pachita, mi tía. Amiria Yudí. Gracias por todo. Gracias por todo. La pasé muy bien. La pasé muy, pero muy bien en la casa. Full calor. Full zancudo. Full idas en luz. Se fue la luz. No fue el internet, pero que va, no. De igual forma, todo fue genial. Gracias a Dios. Me gustó mucho todo. Bendición a todas. Salud a todos. Un abrazo a todos. Coño, mi camionetita, vale. Todo empolvadilla. Todo empolvadita, vale. Vamos a jugar a ver. Gracias. Salud a todos. No. Gracias. Salud a todos. ¡Oh! Ay. Esperala a todos.